El Pleno de la Cámara de Diputados inició con la discusión de la Minuta de la Guardia Nacional, mientras que la Junta de Coordinación Política, UCOPO, de este órgano legislativo anunció que habrá unidad para avalar la Minuta de la Guardia Nacional en los términos que fue aprobada en el Senado. En conferencia de prensa, los líderes de las siete fuerzas políticas en la Cámara de Diputados anunciaron que habrá unidad para darle al presidente Andrés Manuel López Obrador la herramienta necesaria para que implemente su estrategia de paz y seguridad, y a su vez emitieron sendos mensajes para explicar sus puntos de vista respecto al aval que darán a la Minuta, siendo los puntos de vista más duros los de los coordinadores del PAN, PRI y EF, diputados Juan Carlos Romero Hicks, René Juárez, Cisneros y Tonatiuh Bravo, respectivamente, quienes hicieron un llamado a la fuerza mayoritaria de Morena para que deje atrás los pretextos y construya escuchando las voces de todos. Juan Carlos Romero Hicks recordó que se lograron contrapesos al avalar la Minuta en el Senado y que, el actor estelar de la democracia es el ciudadano, es el que paga y es el que manda y fue la sociedad civil, donde se escucharon a los especialistas que orientaron, para enriquecer y oxigenar la discusión, también dijo que, se estaba dotando de instrumentos al Ejecutivo, pero, no son suficientes, para lograr la paz en el país, y para ello se necesita una estrategia integral donde se articulen al municipio, el Estado y la Federación. Al hacer un llamado, a la prudencia, dijo también que se tiene que usar, el espejo retrovisor para aprender del pasado, pero, ya no, nos escudemos en las omisiones o en las imperfecciones, ahora construyamos todas nuevas páginas, por su parte, el coordinador de los legisladores de Movimiento Ciudadano y TZCO con acento agudo a TL Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que, el presidente propuso, pero el Congreso dispuso, y aclaró que, valió la pena el esfuerzo del Congreso, pues se cumplió el procedimiento legislativo entre las cámaras, atendiendo la demanda de los gobernadores para respetar el federalismo. Asimismo, subrayó que se hizo que México respetara todos los convenios internacionales en materia de Derecho Humanos y, dignificamos la tarea del Congreso, porque hicimos una discusión inteligente, defendimos los puntos de vista de dos y finalmente supimos ceder y sumar en lo que es más importante, que es el resultado, el día de hoy hace ganar al pueblo y al gobierno de México. ¡Suscríbete al canal!